Ac King, Chaac, Shaman Ek, Yumkash y Xtap son algunos de los doce dioses mayas que desde épocas remotas nuestros antepasados veneran. Hoy yacen en la memoria de algunos abuelos en las páginas incoloras del Popol Vuh, pero también en la corteza de lo que alguna vez fue un árbol. Hoy, tallado a mano con más de un año de dedicación, estas esculturas de los dioses mayas son un orgullo para Campeche. Pues estas piezas para que se terminaran las doce piezas se llevó un año, un año porque eso lo estaba comentando a un compañero. Cuando haces un proyecto para hacer una pieza determinada, no puedes enfocarte solamente a una sola pieza y terminarla, digamos, en un mes o en un periodo determinado, porque la atención en una sola pieza cansa la vista. Entonces, hay que hacer el proyecto, ese proyecto fueron de doce piezas, de doce dioses mayas con sus glifos y entonces se hizo el proyecto, se hizo la pintura sobre la madera y se empezó a trabajar. Sus detalles y la fineza de la construcción en madera de cedro de esta obra la hicieron ganar el premio estatal de la artesanía en el 2012 y el galardón estatal 2011. Cada pieza está compuesta por un dios central, grecas que están alrededor del dios y su glifo referente a ese dios. Por ejemplo, aquí tenemos los tres dioses, tres dioses que el primero de ellos es el dios Ixanajá, que es el dios de la sabiduría y está rodeado de los glifos, que es sus glifos de la sabiduría, sus glifos del aire o del viento, sus glifos del agua, sus glifos de tierra y sus glifos de fuego. En ese tenor están hechos los doce dioses. El valor de la colección de los doce dioses está valuado en alrededor de un millón y medio de pesos, pero también existe la venta individual de cada cuadro, con un costo de 25 mil pesos cada uno. Debido al precio, el mercado para este tipo de obras en Campeche es muy limitado, es por eso que la artesana pide ayuda para poder crear este tipo de obras, a precios más accesibles.